Compañeras, Compañeras y compañeros, la verdad es un día de muchas sensaciones. Porque de qué sirve vivir, compañeros, si no luchamos por algo. Luchamos por nuestras reivindicaciones, por nuestra dignidad, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros hijos. Y un día como hoy, un 9 de septiembre, los trabajadores dijeron basta. Se realizó el paro más grande de la historia en estos yacimientos, en este lugar. Recurrimos en ese momento a Guillermo, le dijimos que por favor queríamos que nos representara el sindicato de petroleros privados. ¡Vamos! 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 Por eso lo que decía recién el secretario adjunto, INAL, tómenlo. Hoy ustedes tienen la gran responsabilidad de sostener las banderas. Y hoy el sindicato de petroleros privados de Río Negro, Neuquén, de La Pampa es uno de los sindicatos más importantes del país. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!